El dirigente comunal de la colonia María de los Ángeles, número 2 en Juticalpa, ellos también son afectados por la falta de alimentos. Buenas tardes. Buenas tardes, tengan un feliz día. Es una bendición estar aquí, ¿verdad? Nosotros estamos confinados o de repente marginados aquí en Juticalpa o Lancho. Sabemos que a las demás colonias ya vinieron a dar lo que es la bolsa solidaria, lo que en realidad había dicho el presidente de la República, que era un saco, pero nos sentimos orgullosos porque tan siquiera algo que den, pero no, no nos han venido a dar nada. Somos de la colonia María de los Ángeles, número 2. Entonces, yendo para la penitenciaría, como muchos saben, nosotros somos unas personas pocas y nos han dejado excluidos de eso. Entonces, al alcalde Uniberto Madrid, que por favor nos ayude en eso. Yo sé que en el peso de él o encima de él hay mucha tensión de lo que se está viviendo, pero nosotros le pedimos que por favor no seamos excluidos. Aquí vinieron a pedir números de identidad, vinieron a que nosotros hiciéramos una nota o llenáramos una hoja, ¿verdad? Con los números de identidad, nombres y apellidos, incluso nos dejaron afuera, ¿verdad? Diciendo otras cosas que no, que se iban a hacer porque supuestamente la gente estaba diciendo que por política y nosotros no, nosotros no hemos dicho nada, aunque nosotros no podemos ver ni tampoco color ni política. Aquí es la hambre del pueblo, aquí estamos adentro de una iglesia y se respeta todo, pero sabemos que Dios va a poner la mano sobre aquellas personas que lo están haciendo mal. ¿Y usted cómo se llama? Sí, yo me llamo Eustaquia López. Sí. Sí, yo compruebo también que es cierto lo que el hermano está diciendo, ¿verdad? Hay muchas necesidades. Hay muchas necesidades en esta comunidad y ojalá que escucharan estas palabras y siempre les sirvieran aquí. ¡Uniberto Madrid! ¡Tenemos Madrid! ¡Tenemos unido! Desde la periférica oeste de Joticalpa, yo soy Lorenzo Cáceres.